hola compañeros bricoleros en el vídeo de hoy toca la restauración de estas rejas que tengo aquí son están ya bastante están muy oxidadas verdes mohosas así que ya que empecé con las persianas pues ahora le va a tocar a las rejas no tengo muchas pero bueno solo tengo dos pero bueno ya que tengo dos pues habrá que mantenerlas así que me he pillado este disco que veis aquí es un disco circular para taladro que tiene lo que son los pelos son de acero inoxidable es un disco bastante abrasivo que lo voy a utilizar para quitar todo lo que es el resto de óxido y de pintura vieja y antes de darle luego con una lija fina para dejarlo completamente libre de óxido o todo lo que pueda para que no vuelva a salir y luego lo trataré con una pintura especial para estéreos para metal y antióxido de color negro para volver a dejarla del mismo color que estaba aunque ya no saben ni el color que tiene porque está un poco verde hay un naranja de atrás del antióxido que le dieron en su día y demás así que nada vamos a intentar a dejarlo lo mejor que podamos bueno pues ahora con esta pintura de color negro como os he dicho especial para metal para exterior que no hace falta ser tan necesitamos tratarla con antioxidante porque ya está preparada la pintura voy a empezar a pintar lo que es toda la reja intentando no manchar mucho porque es complicado tapar todo así que bueno intentar ir despacito por eso he cogido un pincel y con el pincel voy a ir bueno compañero bricolero pues ya está ya hemos acabado de pintar la reja se ha quedado bastante bien me ha gustado mucho este disco de devastar que te permite no para no tener que estar con el cepillo dándole para quitar el óxido y demás la verdad que te facilita bastante el trabajo y no muy caro y nada espero que el vídeo os guste que sirva la ayuda para daros ideas y nos vemos otro vídeo de bricolaje hasta luego